La secretaria de Salud de Anacelia Carpio Ríos señaló que los nuevos hospitales civil e infantil deben de entregarse a más tardar en octubre, que es cuando se termina el convenio con la Federación. En entrevista indicó que el nuevo hospital civil ya cuenta con el 100% de su mobiliario. Asimismo, explicó que faltan cerca de 100 millones de pesos para que cada uno de los hospitales sean concluidos, lo cual ya está presupuestado, pero al estar bajo un proceso de pago por devengo, tardan en llegar, por lo que dependen de la administración de recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, es decir, solo se deposita el recurso si está la acción realizada o el equipo entregado, por lo que no se puede avanzar si no llega recurso de banobras. Agregó que los hospitales tienen que entregarse a más tardar en octubre, ya que el convenio termina en este año, justo entre los meses de septiembre y octubre, por lo cual ya deben de estar quedando. Jessica Aguirre respuesta